Andy Barhol escribió, la idea no es vivir para siempre, es crear algo que sí lo haga. Nuestro carácter es lo único que conservaremos para siempre. La belleza es efímera, además de subjetiva. Lo que para unos es bonito, para otros no resulta tan agradable. Las personas son bonitas o feas por lo que transmiten desde su interior. Los ojos son bonitos o feos por la intención de la mirada. Cuando la mente está llena de miedos, resentimiento, rencor, frustración, desengaño, amargura, no hay belleza en el rostro. Detenernos en lo negativo de todo lo que nos rodea, ser meros observadores de lo que sucede a nuestro alrededor o incluso dentro de nosotros mismos no será suficiente para usar la gratitud, la compasión, la alegría, el entusiasmo, la fuerza de voluntad, la sinceridad, la creatividad, ni otras muchas cualidades que son deseables pero que dependen de estructuras mentales basadas en lo divino, en lo eterno. Desarrollar nuestros recursos internos depende no sólo de la observación sino también de la acción, de la interacción. Para ello debemos estar en pleno contacto con lo que ocurre dentro de nosotros, sentir las emociones y emocionar los sentimientos. Es imprescindible enfrentar nuestras sombras ocultas, desarrollar los recursos internos, abrirnos a la experiencia y ser plenamente conscientes de la realidad de lo que está ocurriendo. Sin embargo, ser plenamente conscientes implica observar lo que está ocurriendo en nuestro mundo interior y en el mundo que nos rodea. Observar además cómo están interactuando ambas realidades en cada segundo y decidir por nosotros mismos cómo nos va a afectar la experiencia sin dejarnos influir por los estados emocionales del momento. Cuando ocurre algo difícil de aceptar, el primer paso que debemos dar es la observación objetiva. El segundo paso es aceptar lo que está ocurriendo, por doloroso que sea. Y el tercer paso es desprendernos de las emociones tóxicas que la situación está generando. Finalmente, decidir ser feliz a pesar de las circunstancias. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.